La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que en Michoacán 10.000 escuelas no regresarán a clases porque les adeuda el gobierno del estado sus pagos. Vamos a ver qué piensa la gente al respecto. Pues yo creo que de ambos, los que están en los altos mandos pues saben cómo hacen los manejos. Ya tendría que ser cuestión de que se pusieran de acuerdo en lo que están haciendo, porque mucha gente sale perjudicada. Está la verdad muy complicado porque es muy difícil el estudiar en línea, México no estaba preparado para eso, el internet de aquí no tiene la potencia para que todos los alumnos estén a la vez en clase, sobre todo ya a nivel preparatoria o los que ya están en la universidad, les complica demasiado la carrera, demasiado. Eso nos va a complicar muchísimo las cosas, demasiado. Cuando vienen aquí y hacen sus paros, nos complican para empezar el tránsito aquí. Ahora imagínense si los estudiantes simplemente ya no asisten a clases. Es algo bastante complicado y creo que más que nada eso depende del gobierno, tendría que prestarle más atención porque ¿cuántos problemas no han tenido los maestros con sus pagos? Entonces la situación ahorita está difícil como para que tengan esas trabas. Híjole, pues que el gobierno les debería de pagar porque uno es el que sale perjudicado como estudiante y más los menores que van en las escuelas particulares o en las privadas, son los que salemos más perjudicados. ¿Y a lo mejor sea bueno regresar que sea de manera virtual? Sí, porque nosotros nos estamos atrasando con los niños, aunque sean por videollamadas o mandando trabajos así en casa, pero que no se atrase el siglo. Este breve sondeo muestra que aunque las personas puedan molestarse a veces que se cierre la avenida o que se cierre en algunos lugares, sí es importante que se les pague a los profesores para que puedan seguir las clases y la gente no se atrase, los niños no se atrase. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información del Felipe Reynoso, Agencia Cuadratin.